A ver las manos en el aire, arriba, 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 dice Mientras nuestro pie sigan pisando la tierra Signa exigiendo un matriche en pie de tierra No hay la origen la que sigue y perdura Todo el buen marco empuñando de figura Mientras nuestro pie sigan pisando la tierra Signa exigiendo un matriche en pie de guerra No hay la origen la que sigue y perdura Todo el buen marco y yo Mi lucha en tu rellas en los versos Que de un brazo en los antiguos Amapuche mi sangre, con fuerza me mantengo río Y sule la muerte que chiquita Montaño y lucha de vuelta ni lo Viene este chabón cuando el matriche Al huija, el chabón y go A mi espalda lo ha pañado, siempre dormido Y su que chiquita el camino O la bomba termino una de víctimas Empuñando la lanza, sulle en agua Y su que chiquita el malpuno Cuando mi texto queda escrito en un tectil Sueñemos en España, tú y el huijón Esa la gente de mi frijca El frijico no está lleno y en el viento El vuelo de una lojca en la visita No te califican con sabiduría Es el retorno a la armonía que no es pura en ceremonia Donde me aferro mi huijón y ando me de la tierra Salió el cancún es el arma Ocho vuelito para la guerra contra tiranos Estará teniente que no es cristian de terrorista A chiqui va a ser mamuche Encarrando algo en carra finta Mientras no esto Que sigan pisando la tierra Si irá existiendo mamuche En pie de guerra No hay raíz en la que sigue en infernura En todo el gualpuno Empuñando los tijunas No hay dos que sigan pisando la tierra Si irá existiendo mamuche En pie de guerra No hay raíz en la que sigue en infernura En todo el gualpuno La yo Mapuche en pie de guerra Como raíz en tierra van En el perro suda guaychá Para estos bien no hay descansó Es como otro dedo al ponme Arribos que conforzan el ser Es suicidimo Mapuche En estas amas Don permanecen Llegado esta esterna Una que corre con mi pena El oxida del limo Pues sane Pues mi sangre no me negara Ya que espalditas Con mi cultura con gozo Cinta sola Todos el nebo en los cruces Voy a mi pitido oxigenar En ese grande amigo Sigo como chachay Paratando el timón Toda la lucha se mantiene viva Que cada momento de esa alma Cuántas ahora existen con tu estado que nos apunta y nos evite Con su fuerza y con su ley es que nos quiere retener El vuelo de Nuestra Quijuan No podemos someter a Dios que estemos viviendo en la ciudad en medio del acuerdo El fallo en uno se detiene, mantendremos el puño alto Mientras no esto, que sigan pisando la tierra Tigra existiendo, mapuche en pie de guerra Una raíz en la que sigue ni perdura Todo el buen campo empuñando el futuro Mientras no esto, que sigan pisando la tierra Tigra existiendo, mapuche en pie de guerra Una raíz en la que sigue ni perdura Todo el buen campo empuñando el futuro Marichuul